hola mis hermosos bienvenidos a otro nuevo vídeo de este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia la hermosa chaparrita damari lópez ha estado muy activa en su cuenta de tiktok vídeos que parecen ser indirectas para su ex tony costa y su nueva novia evelyn beltrán aunque la chaparrita niega que esto fuera para ellos lo cierto es que tony costa y evelyn beltrán lo han tomado muy personal veamos qué dice la chaparrita respecto a esto yo a veces subotado por subirlo y ya pero si te queda el zapato llévatelo cenicienta oye isabel como se le dice a la mujer que ha quitado el marido a otra gracias muchas gracias tranquila mi amor que nadie le va a quitar ese mujeriego esa mala vida se la merece suelo usted si tú eres la otra y el tipo se queda contigo ganaste la batalla pero recuerda que te quedaste con el traidor baby yo no sufro mientras un avión despega otro va pidiendo vista que te voy a estar yo haciendo brujería a ti mi hijo si tú no vales lo que cuesta la vela no joda chicos si hay algo que yo tenga súper seguro en esta vida es que donde yo ponga el ojo hay ahí no es nunca es bueno mis hermosos déjeme saber en los comentarios qué piensan ustedes al respecto será esto una tiradera entre adamari lópez tony costa y evelyn beltrán o simplemente será como dice ella porque a ella le gusta hacer muchos tiktok y de lo que sea bueno mis hermosos hasta aquí el vídeo si te ha gustado regalanos un like comparte y activa la campana de notificaciones para los nuevos vídeos pero sobre todo no olvides suscribirte para que seas parte de esta hermosa familia mientras que yo siga teniendo mis cinco fans voy a seguir subiendo contenidos como si fuera una influencia